¡Vamos las vallecanos con el partido Alianza para el Progreso! ¡A marcar todos la A! ¡Que Humberto Acuña debe continuar! Me dicen que soy serrano, a mucha honra señores ¡Humberto Acuña me llamó! ¡Corazón, Lamba y Acalo! ¡Alianza para el Progreso! ¡Marquemos la A! ¡Señores! ¡Alianza para el Progreso! ¡Marquemos la A! ¡Señores! Por eso el 5 de octubre, votemos con decisión Por ser la mejor opción, Humberto por la región Apoyando el deporte, el agro y educación Apoyando el deporte, el agro y educación Por eso amigos lampayecanos, este 5 de octubre Vamos a marcar todos la A ¡Que Humberto Acuña debe continuar en la región lampayeque! El Hospital Regional y el Proyecto Olmos Son obras que nos ha dado, con trabajo lo ha demostrado Es muy honesto, humilde y muy honrado Es muy honesto, humilde y muy honrado Me dicen que soy serrano, a mucha honra señores Humberto Acuña me llamo, corazón lampayecano Me dicen que soy serrano, a mucha honra señores Humberto Acuña me llamo, corazón lampayecano Alianza para el progreso, marcalá Me dicen que soy serrano, a mucha honra señores Humberto Acuña me llamo, corazón lampayecano Me dicen que soy serrano, a mucha honra señores